¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Semana y hoy queremos hablar sobre una citación que se le hizo por parte de la Fiscalía Andrés Sepúlveda, conocido como el Jaque, recordarán ustedes por ese escándalo en medio de las elecciones que involucró además a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, también de alguna manera a esa campaña de Juan Manuel Santos, quien fue después presidente en medio de la reelección. Pues bien, él fue citado por petición de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de un proceso que se adelanta por las supuestas chuzadas al proceso de paz. Quien hizo la petición fue el abogado Jaime Granados, pero ¿qué pasó? La cita estaba programada para hoy, pero se tiene una nueva fecha. Para hablar de estos y otros temas de la situación de Andrés Sepúlveda hemos invitado a su abogado, a Juan Camilo, San Clemente. Juan Camilo, bienvenido a Semana y arrancamos con la pregunta. ¿Qué pasó en la diligencia de hoy? ¿Por qué tuvo que ser reprogramada? Y de paso, ¿cuál es esa nueva fecha para que declare Andrés Sepúlveda? Bienvenido. Buenas tardes, Juan Esteban. La diligencia estaba programada para las nueve de la mañana el día de hoy. Lastimosamente no se pudo llevar a cabo la diligencia ya que la Fiscalía no envió el respectivo enlace para que Andrés se pudiera conectar y efectuar su respectiva declaración, pero ya fijaron fecha para el día 7 de julio a las nueve de la mañana. Es decir, la próxima semana Andrés estará dando su versión y declarando respecto a estos hechos. Claro, Juan Camilo, una pregunta muy importante tiene que ver con cuál es la importancia o cuál considera usted como abogado, ¿qué es la importancia de esa declaración? ¿Por qué la defensa del expresidente Álvaro Uribe les considera usted pide esa declaración en medio de la investigación por las supuestas chuzadas al proceso de paz? Es importante porque hay mucha información que Andrés está dispuesto a contar. Andrés va a contar todo lo que sucedió y varias afirmaciones que se vio obligado él a contar en su momento para involucrar a personas. Entre esos, pues, varios señalamientos que hicieron en contra del expresidente Álvaro Uribe y dirá quiénes son esas personas que lo presionaron para que Andrés afirmara ese tipo de situaciones las cuales no corresponden a la realidad. Entonces, es importante que el país conozca realmente qué fue lo que sucedió con las denominadas chuzadas al proceso de paz y quiénes fueron esas personas que estuvieron detrás, orquestando todo este montaje denominado chuzadas al proceso de paz. Claro, Juan Camilo, una pregunta que nos hacemos en este momento es si, como revelamos aquí en Semana en Primicia, en esa conversación que Andrés tuvo con un perito en una cafetería en el norte de Bogotá, él dijo que nunca le había llevado información al expresidente Álvaro Uribe Vélez y también dijo que todo era por presiones de la fiscalía de Eduardo Montealegre, aunque él no ha mencionado a Eduardo Montealegre. ¿Piensan ustedes, o ustedes como la defensa, Juan Camilo, que se va a insistir en esas presiones de la fiscalía de ese entonces? Andrés va a contar toda la verdad. Andrés va a contar quiénes eran las personas que lo presionaban, quiénes eran las personas que le entregaban varios documentos o información para que él mencionara lo que en su momento necesitaba decir la fiscalía de turno. Los nombres y todo ese tipo de información no serán públicos, por eso Andrés ante todo siempre ha pedido protección debido a la magnitud de la información que tiene Andrés y a todas las irregularidades que han sucedido y que le sucedieron a él y por eso está dispuesto a contarle ante la justicia. Pero una vez ya cuente ante la justicia, pues ya se espera que la justicia realice las actuaciones pertinentes para que esas personas respondan por ese tipo de actos. Claro, Juan Camilo, hay un tema muy importante, las amenazas que ya ha venido dando a conocer Andrés. ¿Qué ha pasado con el tema de su seguridad? Ustedes hicieron de hecho una petición que revelamos también aquí en Semana. ¿Qué ha pasado con ese tema? La petición que se hizo lastimosamente fue negada argumentando la fiscalía que Andrés tenía detención domiciliaria cuando eso es totalmente falso. Andrés se encuentra con una libertad condicional. Nosotros reiteramos la solicitud de protección, la cual hasta la fecha no hemos obtenido respuesta por parte de la Fiscalía General y mucho menos por parte de la Unidad Nacional de Protección. Las amenazas todavía siguen persistiéndose debido a que tenemos información de que hay un montaje que están orquestando para que Andrés no diga esa verdad. Entonces es importante que la Fiscalía y el Estado brinde la seguridad necesaria para que Andrés cuente la verdad sobre lo sucedido. Eso es muy importante porque si no hay garantía, si Andrés no tiene seguridad, pues es muy difícil de que esa verdad se sepa y es importante. El país merece conocer esa verdad. Claro, y se había pedido también, Juan Camilo, digamos esas garantías de seguridad para Luis Sepúlveda, que es el hermano de Andrés. ¿También se negó a esa solicitud? La solicitud fue orientada tanto a Andrés como a su núcleo familiar, pero pues no se ha obtenido respuesta alguna. El caso de Luis Andrés es un tema pues ajeno a la respuesta que dio la Fiscalía porque lo que argumentó la Fiscalía en su momento, según lo manifestado por Luis era que le estaban indicando que se montara, por decirlo así, una tienda fuera de Bogotá y que ya con eso pues el peligro dejaba de existir, cuando realmente no es así. La familia de Andrés ha recibido presiones desde el momento de la captura de Andrés. Inclusive Andrés se vio obligado a dejar su abogado debido a las presiones que en su momento pues recibió por parte de varias personas. Entonces también cuando Andrés estaba privado de la libertad recibió atentados. Entonces son situaciones que se han venido prolongando en el tiempo y lo único que buscamos es que se salvaguarde la vida y la integridad tanto de Andrés como de su núcleo familiar. Inclusive podemos hablar que la exesposa de Andrés como su hija tuvieron que salir del país debido a todos esos problemas que se vieron envueltos. Pero pues lastimosamente no hemos tenido una respuesta donde se le haya brindado la protección tanto a Andrés como a ese núcleo familiar de él. Claro, Juan Camilo, para ir cerrando esta transmisión es muy importante también que le expliquemos a los televidentes, creo yo, en qué va la situación judicial de Andrés, porque vimos esa imagen de Andrés en libertad, es decir, queda alguna situación pendiente, Andrés está totalmente en libertad. ¿Qué le ha dicho él sobre estos meses, digamos, en libertad con su familia? ¿Qué ha pasado con él? ¿Cuál es la situación actual? Andrés se encuentra en libertad condicional, solamente pues él fue condenado debido a que se dio la obligación de aceptar cargos por todo lo que le armaron en su contra. Está emprendiendo varios proyectos, se encuentra trabajando en lo que él realmente sabe hacer. Su comportamiento ha sido ejemplar dentro de la libertad condicional, no ha tenido problemas con nadie. Lo único es que él teme por su vida y por eso, por lo general, no sale de su casa, porque teme que le vaya a suceder algo máximo teniendo en cuenta toda la situación del país, toda la seguridad, la problemática que estamos viviendo y todo ese tipo de amenazas que se han visto, en su contra, inclusive en contra de los apoderados de Andrés Sepúlveda, como es el caso cuando la Fundación Defensa Inocentes obtenió la representación, que recibimos un panfleto por parte de las Águilas Negras. Entonces, son ese tipo de situaciones que Andrés se enfrenta. Hay mucho temor que qué pueda pasar con su vida y él lo único que está exigiendo es eso, son garantías para él poder contar ese tipo de situaciones e irregularidades que sucedieron en su proceso. Entonces, lo mínimo que exige Andrés son garantías, son unas garantías de protección para su vida. Es lo único que está pidiendo Andrés para él poder contar esa verdad. Pues, Juan Camilo, muchas gracias. Es el abogado Juan Camilo Sanclemente quien defiende a Andrés Sepúlveda en medio de toda esta batalla judicial que ya, pues, por supuesto, ha sido por varios años. Ha señalado que ha sido por presiones de la Fiscalía de ese entonces que, de alguna manera, tuvo que autoincriminarse. Y, por supuesto, doctor Sanclemente, muchas gracias por su tiempo para Semana y estaremos muy atentos a esa cita del 7 de julio. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Pues, el abogado Juan Camilo Sanclemente, la ampliación de esta entrevista usted la puede revisar en www.semana.com. Y recuerde seguirnos en todas las plataformas digitales como arroba Revista Semana. A ustedes, muchas gracias.